Para el siguiente video vamos a implementar la representación de datos en controles web, en este caso de listas desplegables. Lo que vamos a hacer a continuación es que dentro del proyecto que hemos venido trabajando vamos a crear una nueva vista llamada, en este caso, tareas. Vamos a dar clic derecho aquí, agregar nuevo elemento. Vamos a agregar un formulario web con página maestra, con el nombre tareas, listo, agregar. Buscamos aquí nuestra página maestra en recursos, template, listo, y aceptar. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es, lo que hemos implementado por acá en el posibles clientes, referenciar nuestros estilos del suite alert, listo. Adicional a ello vamos a trabajar aquí en paralelo con posibles clientes, vamos a crear aquí el formulario de cero. Lo primero que vamos a implementar es lo siguiente, entonces ponemos aquí un div, listo. El primero entonces va a ser div class container, listo, este es el que va a contener todos nuestros elementos. A continuación ponemos div, clash, cart, mxauto, por aquí está, y mt5. Estos son como tal estilos del bootstrap y tanto de la plantilla que estamos trabajando, sbadmin, por si tienen alguna duda. La podemos revisar en los archivos css. A continuación vamos a crear otro div con el título, entonces ponemos aquí cart, perdón, class. Cart header, listo, este va a ser nuestro título. Entonces, de acuerdo a eso, implementamos entonces acá lo siguiente, crear tareas, tareas, déjémoslo así. Listo, este va a ser como tal nuestro encabezado. Después de eso, establecemos entonces otro div, que va a tener entonces la propiedad, class, igual a, cartBody. Listo, este va a ser como tal nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que vamos a hacer va a ir aquí. Listo. Importante siempre tener nuestra etiqueta form. Listo. Le damos aquí posibles clientes. Listo. Ah, ok, pero como eso lo estamos implementando ya en una master, y la master tiene el form, entonces no tenemos necesidad de eso. Aquí solamente ponemos nuestro contenido. Recuerden que esto está con páginas maestras. Entonces, lo primero, si vamos a definir una fila, definimos class, from row, esta es la primera fila, ¿correcto? Definimos otro div, class, from row, y vamos a definir entonces la cantidad de columnas que va a tener nuestro formulario. En este caso va a tener dos columnas. Entonces, ponemos aquí div, class, call, md. Entonces, son dos columnas. Un ancho de seis para que ocupen cincuenta y cincuenta. Un label. Recordemos, un ad server, id, lbl, titular de la tarea. Aquí titular, tarea. Listo. Vamos entonces a poner por aquí otra columna. O sea, por aquí otro from row. Vamos a copiar esto. Correcto. Y aquí vamos a poner un call md12. Y aquí vamos a poner una etiqueta h1. ¿Listo? Que es como tenemos aquí posibles clientes. Vemos acá. H1. Revisemos como estaba acá. Aquí una etiqueta B para dar en negrilla. Que va a decir información sobre la tarea. ¿Listo? Nos estamos guiando con el de posibles clientes. Un label. Este lo podemos copiar. Listo. Un label opción. Listo. Un titular de la tarea. Cerramos por aquí. Aquí le vamos entonces a asignar. Un text. Igual a. Titular. Tarea. Listo. Revisando posibles clientes. Ahí está tal cual. Titular de la tarea. La siguiente columna. Entonces la definimos. Deep class. Call md6. Para que ocupen entonces 50-50. Listo. Titular de la tarea. ¿Y qué más iría entonces? Un testbox. Un testbox. Runad server. Runad server. Runad server. Txt. Titular. Tarea. CS class. Igual a. Front control. Listo. Vamos entonces acá. Tenemos entonces. Vamos a copiar esto. Ya nos encargamos. Más vale de cambiar como tal. El contenido. No voy a volver a copiar exactamente. Otra vez lo mismo. Label. Asunto. Esto es el texto. Entonces titular. De la tarea. Aquí ponemos asunto. Aquí ponemos asunto. De aquí este asunto. Vamos entonces con otra fila. Entonces copiamos todo esto. Esto voy a ponerle aquí. Esta es la fila 1. fila 2. Y vamos en la tercera fila. Fila 3. Listo. Vamos entonces aquí con label. Fecha. Vencimiento. Y le ponemos. Fecha de. Vencimiento. Correcto. TXT. Fecha. Vencimiento. Listo. Como este campo. Es fecha. Y la idea es que cuando yo presione sobre el testbox. Me aparezca un calendario. Vamos entonces a hacer uso. De los controles Ajax. Vamos a venir por acá. Vamos a buscar. Ajax. Control. Toolkit. Listo. Aquí vamos a montar un Ajax. Control. Toolkit. Esto busquemos otra vez que. Me saco. Ese es el control. Por aquí tenemos el nugget. Lo podemos buscar aquí también. Busquemoslo. Listo. No. Esto no es. Este de acá. Ajax. Control. Toolkit. Este. Entonces son controles Ajax. Que nos permite implementar en ASP.NET. Donde tenemos entonces. Un autocompletar. Tenemos calendarios. Entonces el que nos interesa es el. Calendario. Y esto es. Veamos un momento que cargue. Como tal. De todos modos. Hay muchas más opciones. Vamos a ver. El calendario. Y otra de ellas. Listo. Entonces veamos aquí. Tenemos el calendario. La idea es que cuando yo presione. Si bien. Yo presione aquí. Me aparece el calendario. Lo puedo hacer a través de un botón. Como yo lo quiera poner más fácil. Correcto. Y nos da entonces. Pues las propiedades como tal que tiene. Y los temas que yo le puedo cambiar. El estilo y demás. Todo lo que yo puedo cambiar. Correcto. Vamos a implementar entonces. El calendar. Y vamos a implementar. Por acá. Busquemos un momento. Esa es una marca de agua. Busquemos un watermark. Acordeón. Calendario. Autocomplete. Vamos a ver un momento. Este más que te diga. Esperamos un momento que cargue. A ver. Eso para que están. Testbox watermark. Este es el que nos interesa. Ok. Bueno aquí se demoró en cargar. Vamos a ir. Avanzando. Y ya vemos entonces. Como se evidencia. Vamos a dar clic derecho aquí en el proyecto. Vamos a dar. Administrar. Paquetes nugget. Listo. Esto es un nugget. Adiós. Aquí ya cargó. Entonces vemos que este. Testbox watermark. Nos sirve como un placeholder. En una etiqueta html. Que yo presiono. Y se desaparece. Correcto. Sino que en las etiquetas ASP. No está la propiedad. De el placeholder. Porque no son etiquetas html. Sino propiamente de ASP. Entonces vamos a verlo. Por aquí pongo. Ajax. Control toolkit. Listo. Aquí lo vemos. Le damos a instalar. Le damos acá en aceptar. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta? Que efectivamente que ha instalado. Porque cuando vamos a referencias. Tenemos por aquí. Vean. Ajax. Control toolkit. Listo. Aquí podemos hacer uso de. Sus controles. Y como más nos damos cuenta. De que verdaderamente funcionó. Porque vamos al webconfig. Y en el webconfig. Tuvo que haber agregado por acá. Listo. Lo vemos. El prefijo. Para poder utilizar los controles. Voy entonces a ver aquí en tareas. Vamos entonces a hacer primero. Lo del watermark text. Entonces yo pongo aquí. Ajax. Dos puntos. Listo. Aquí vemos que todavía no lo ha reconocido. Entonces. Si no lo ha reconocido. Todavía el control como tal. Hacemos lo siguiente. Vamos a ver. Aquí el cuadro de herramientas. Están por aquí. Extenciones Ajax. Listo. Vamos entonces aquí en extensiones Ajax. A dar clic derecho. Elegir elementos. Listo. Esperamos un momento que cargue. Que cargue. Él nos va a mostrar allí. Toda la información de. Los controles que tenemos disponibles. Para utilizar. Y nosotros en específico. Necesitamos. Los controles que pertenecen al Ajax. Pero como vemos. Acá no lo ha reconocido todavía. Entonces. Este es lo que podemos hacer. Y el otro paso que podemos hacer. Es el siguiente. Listo. Lo llamamos de acá. O sea. Copiamos esto de aquí. Listo. Podemos copiar este tal cual. Listo. Del ejemplo. Y ya lo adaptamos. Eso se demora mucho en cargar. No vamos a implementar ese todavía. Ese es otro paso. En el cual yo puedo hacerlo. Listo. Aquí tenemos el Ajax. Vamos a ir un momentico aquí. Al web config. Listo. Ajax Toolkit. Entonces. Esto lo ponemos aquí. Listo. Está tal cual. Ajax Toolkit. Listo. Aquí nos lo van a marcar en verde. Como si todavía no lo hubiera reconocido. Pues porque todavía no ha compilado. Y refrescado. Entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos. A decirle que la idea aquí. ¿Va a ser quién? Va a ser este testbox. Correcto. Este es el watermark text. Listo. Esta es la propiedad del identificador. Entonces ponemos. Testbox. Watermark. Test. Titular. Tarea. Correcto. A continuación le decimos cuál es el control al que le vamos a asignar esa marca de agua. O ese placeholder. Que sería. Titular. Tarea. ¿Y qué le vamos a poner aquí? Le ponemos. Lo que va a aparecer en el placeholder. Titular. Tarea. Y si queremos agregarle algún estilo. Algún CSS. Pero en este caso no. Listo. Vamos a ver en diseño. A ver si nos lo toma. Ok. Ok. Vamos a ejecutarlo un momento. Vamos a poner aquí tareas como página de inicio. Para ver si nos está tomando. Email. El email. Revisamos por acá en la base de datos. Tenemos. La tabla como tal que hemos estado trabajando con el proyecto. Listo. Listo. Ah, ok. Vemos que no nos cargó el formulario de tareas. Entonces, clic derecho a establecer como página de inicio. Listo. Tareas. Nos manda directamente al login. Bueno. Ya lo ejecutamos entonces. Sigámoslo trabajando por acá. Vamos un momento a cerrar aquí. Vamos a compilar acá. Listo. Listo. Sin error. Volvemos a abrir tareas. Listo. Listo. Vemos que ya nos reconoció como tal. Pero vean que cambia como tal el ID. Y esto vemos como tal que han cambiado mayúsculas y minúsculas porque ya no lo reconoció. Entonces, debemos compilar tal cual. Esto lo vamos a copiar acá en el otro. Listo. Aquí le cambiamos el nombre. Testbox Watermark Text. Pero de. Asunto. Esto pertenece al Testbox Asunto. Y que va a decir. Va a decir asunto. Está en un tipo de diseño. Aquí no lo vemos. Vamos a ver si ya nos lo toma como página de inicio. Y nos sigue mandando el login. Ah, porque está con página maestra. Es por eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para poder irlo viendo. Claro, como está en la página maestra y la página maestra siempre está validando de que si esto es nulo, me mande al login. Siempre nos iba a mandar para allá. Listo. Entonces, vamos aquí al template. Vamos por acá. Y aquí como tenemos una de contactos, vamos a agregar una aquí que diga tareas. Y esto hacia dónde me va a mandar. Hacia vistas, tareas. Listo. Y vamos a buscar entonces un iconito que se adapte a tareas. Entonces, font-auson. Vamos a buscar un icono que se adapte a la tarea. Entonces, busquemos. Vamos a ver por aquí iconos. Por aquí work o algo que nos aparece. No nos aparece esto. Busquemos un iconito de tarea. Vamos bajando. Listo. Listo. Sigamos a ver. Tareas, tareas. Qué icono se adapta. Vemos que tenemos un resto de iconos. Listo. Continuamos. Tenemos calendarios. Hasta de tarjetas. Listo. Este de aquí nos puede servir. Opa. Me lo paso. Este. Clipboard. O clipboard check. Implementamos ese. Clipboard check. Entonces, vamos aquí. FA. Clipboard. Clipboard. Clipboard check. Clipboard check. Sí, se escribió así. Listo. Solamente nos da esta clipboard. Esta versión. Entonces, dejémoslo en clipboard. Nos hará aquí un tipo de diseño. Nos debe mandar tareas. Por aquí título. Tareas. Por aquí título. Contactos. Posibles. Por aquí el título. Posibles. Listo. Ejecutemos. Ya nos debe aparecer. Entonces, login. Página de inicio. Listo. Esperemos que ejecute. Email. Listo. Tareas. Voy a dar a click aquí. Y nos debe mandar uka. Listo. Nos dice que nos falta un script manager. Correcto. Tiene razón. Para yo ejecutar estos controles. Como son controles. Ajax. Vamos entonces. Tenemos que implementar por aquí. En extensiones. Ajax. Este. Script manager. Entonces. Solamente es implementarlo. Y ya como tal. Nos va a leer. Entonces. Vamos aquí. Lo podemos implementar por aquí arriba. Listo. Script manager. Y volvemos a ejecutar. Listo. Siempre pasa que. Arrastro los controles. Ajax. Y se me olvida el. Script manager. Listo. Vamos aquí. Correo. Tareas. Listo. Información de la tarea. Crear tareas. Titular. Asunto. Y esto. Vemos que tiene aquí entonces un placeholder. Que a diferencia de posibles clientes. Vemos que no lo tiene. Entonces. Es un cambio para hacer. Listo. Vamos entonces con la fecha. Voy aquí. Y con la fecha de vencimiento. ¿Cómo hago? Entonces busquemos por acá. Calendar. Le busquemos así por aquí. Ya no lo encuentran. Voy a poner Ajax. Listo. Por aquí tiene que estar. Calendar extender. ID. Entonces le digo que esto es igual al calendar extender de. Fecha de vencimiento. Le digo entonces por aquí los demás que tenemos. Tenemos un formato si lo queremos establecer. Entonces yo le puse un formato año mes día. Día mes año. Como yo lo quiera poner. Por aquí. Restore. Runat server. Lo debe tener. Target control ID. Es decir. Que cuando yo presione este control. Se va a desplegar el calendario. Esto guardamos aquí en tareas. Voy a refrescar un momento aquí. Listo. Y listo. Cuando le dé fecha de vencimiento. Ya me desplica entonces un calendario. Selecciono. Y me asigna entonces la fecha ahí. ¿En qué formato está? Está en formato mes día año. Entonces si yo le quiero año mes día. Entonces vengo acá. Le digo format. Le digo año. Mes día. Vengo acá. Refresquemos. Voy a seleccionar aquí. Y ya no lo puso. 2018. 0,325. Año. Mes día. Listo. Entonces ya vemos cómo implementamos titular. Asunto. Y fecha de vencimiento. Correcto. Vamos a poner esto mismo por acá. Y vamos entonces llegándole más formita. Como tal a. A nuestro formulario. Listo. Por aquí sería fecha de vencimiento. Esto pertenece a este control. Y aquí. Fecha. Vencimiento. Listo. Pues vamos por aquí. A mi tiempo el video. Listo. Vamos hasta ahí. Luego sigue entonces. Un testbox. Que vamos a construir por acá. Entonces label. Contacto. Contacto. Y esto vamos a agilizar la creación. Y aquí. Contacto. From control. Copiamos esto. Textbox. Watermark. Test. Contacto. Esto pertenece al testbox. Contacto. Y aquí va a decir es. Contacto. Listo. Continuamos. Copiamos la fila. Hasta aquí. Listo. Esa sería entonces. Nuestra fila. Fila 1. 2. 3. ¿No lo copié? Lo he borrado. Fila. 4. Listo. Fila 4. 4. Y vamos a poner lo siguiente. Entonces la fila 4. Vamos a poner por aquí. Label. Cuenta. Cuenta. TXT. Cuenta. Testbox. Watermark. Test. Cuenta. Pertenece a este control. Cuenta. Esto no tiene fecha. Entonces quitamos esto. Listo. Continuamos por acá con un label listado. Y vamos a tener en cuenta entonces aquí algo. Este aquí lo quitamos. Y esto no sería un testbox. Sino un drop down list. Que es el que vamos a cargar a partir de la base de datos. Vamos a ponerle aquí DDL. Estado. Tarea. Listo. No tiene ítems. Entonces nos va a aparecer en blanco. Si vemos aquí diseño. Dice sin enlazar porque no tiene datos. Y la idea es que no pongamos los ítems quemados. Sino que lo vamos a cargar dinámicamente desde la base de datos. Ya vamos a ver cómo. Vamos a crear aquí otra fila. Listo. Vamos a ver dónde cierra. Cierra aquí entonces para fila 5. Fila 5 va a otro control. Que se llama label. Prioridad. TXT. Prioridad. Testbox. Watermark. Test. Ah, listo. Entonces esa prioridad viene siendo otra lista desplegable. Entonces cambiamos aquí de testbox a drop down list. DDL. Dio. Dio. Listo. Por acá viene entonces un checkbox. LBL. Enviar mensaje. Por aquí le ponemos enviar mensaje. Listo. Vamos a ponerle por aquí. Esto es un checkbox. Listo. C-H-K. Y le ponemos enviar mensaje. Class for control. Lo dejamos aquí tal cual. Este label lo cortamos de aquí. Lo ponemos aquí abajito. Listo. Para que el checkbox quede dentro del label. Para que se vea de esta manera. Listo. Nos falta aquí. Nos falta. Test. Enviar mensaje. Listo. Por aquí entonces creamos otra fila. Vamos a poner por aquí. Fila 6. LBL repetir. Es decir. Si quiero repetir a futuro la tarea. Esto es otro checkbox. Entonces copiamos esto de aquí. Listo. Y esta etiqueta label la cerramos después de. C-H-K. Repetir. Listo. Y por último ponemos. LBL in description. Es la descripción como tal de toda la tarea que se va a realizar. Y ponemos acá. Esto sería un testbox. TXT. Descripción. Y vamos a poner aquí. Un test mode. Por aquí. Test mode. Igual a. Multiline. Es decir que pueden haber. Múltiples líneas. Por lo regular en un testbox. Solamente se permite. Una línea. Listo. Y este label. Lo pasamos para aquí arriba. Listo. Y para acá entonces aplicaría. Lo del watermark text. Listo. Por aquí. Listo. Listo. Este label va arriba. Listo. Entonces ponemos aquí. Testbox watermark test. Description. Pertenece a este testbox. Y va a decir. Description. Listo. Esta es la fila 6. Y correcto. Listo. Vamos a ver entonces. Cómo se ve. Aquí no tiene de pronto mucha forma. Vamos a ejecutarlo. Esto. Esto. Lo explotemos otra vez. Listo. Listo. Vamos a poner por aquí el correo. Tareas. Listo. Información de la tarea. Vemos que tenemos aquí. Crear tareas. Información sobre la tarea. Titular. Asunto. Fecha. Contacto. Aquí está el calendario. Cuenta. El estado. Pues no tiene nada. Porque nos hemos asignado todavía un origen de datos. Aquí sería prioridad. Ya lo cambiamos. Enviar mensaje. Es un checkbox. Repetir. Es un checkbox. Y descripción. Vemos que descripción entonces. Vemos la diferencia entre un testbox normal. Entonces veamos. Si yo sigo aquí. Vean que siguen de para el lado. Yo aquí puedo poner a. Enter. Tal cosa. Enter. Tal otra. Enter. Listo. Entonces este es el multiline. Que nos permite múltiples líneas. Listo. Porque es una descripción. Entonces. Puede ser. Información. De la tarea. X. Para. Y objetivo. Listo. Entonces veamos. Que diferencia tenemos con esto. Esta es la funcionalidad. Listo. Entonces tenemos. Implementado lo de la fecha. Lo de los checkbox. Lo del placeholder. En este caso el watermark text. Un test mode multiline. Vamos entonces a cargar el origen de datos. A estas dos listas despegables. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Entonces vamos por acá. Vamos a ir entonces. A nuestra lógica del negocio. Esto va a cerrar un momento aquí todos los formularios. Listo. Lógica del negocio. Vamos a buscar la de posibles clientes. Listo. Listo. Vamos a copiar las variables que ya tenemos por acá. Que se explicó en videos pasados. Es para no repetir dicha información. Listo. Y vamos a copiar esta de la consulta. Hasta aquí. Listo. Vamos entonces a crear aquí una lista desplegable. Una clase. Perdón. En la lógica del negocio. Que sea. CLS. Entonces. Recordemos. ¿Qué listas desplegables tenemos? Estados. Y prioridad. Entonces CLS. Tarea. Agregar. Entonces la ponemos pública. Pegamos aquí. Listo. Vemos que tenemos algunos errores. Recordemos rápidamente. Que tenemos que implementar. Entonces. Unos namespace. Para hacer uso entonces. De la conexión. A la base de datos SQL. Correcto. El método constructor de este cambia. Porque es el mismo nombre de la clase. Listo. Recordemos que estas son las variables globales. Aquí tenemos el método. El método constructor. El cual se encarga de traer. O invocar la conexión. Que está aquí en class connection. Listo. Tenemos adicional por acá. El método dataset. Entonces lo cambiamos. Este no consulta posibles clientes. Sino que consulta. Estado. Tarea. Y retorna los registros de. Estado. Tarea. Vamos a dejar esto vacío. Porque todavía no sabemos. Qué procedimiento va a ejecutar. Esto pues solamente es la estructura. Entonces. Para tener de pronto un poco más claridad. Sobre. Cómo llamar un procedimiento almacenado. Y demás. Desde SQL. Perdón. Desde .NET. Entonces. Vemos los videos pasados. Para ponernos en contexto. Esto. De todos modos. Voy a pasar aquí un poco rápido. Voy a decirle aquí. Consultar. Estado. Tareas. Listo. Vamos a mostrar aquí abajo. Toda la parte de la descripción. En donde tenemos entonces aquí. El palabra variable dataset. El SQL connection. Abrimos la conexión. Decimos cuál es el procedimiento que va a ejecutar. Que es tipo procedimiento almacenado. Que ejecute la consulta. Y la adapte al dataset. Que es la variable con la que vamos a trabajar. Listo. Paralelo a esto. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a nuestra base de datos. Y crear la tabla. Estado. Tareas. No la tenemos. Entonces vamos a crearla. Entonces ponemos. Estado. Tarea. Código. Entero. Estado. Tarea. Descripción. Y ponemos un varchar aquí de 1000. Opa. Varchar. De 1000. Listo. Esta es la llave primaria. Esta tabla no va a tener más información. Es un parámetro solamente de código y descripción. Entonces guardamos. Estado. Tareas. Eso recordemos la nomenclatura. Que en este caso como es una tabla compuesta con dos nombres. Entonces la inicial de ambos nombres es esta de estado tareas. Listo. Eso es como tal una nomenclatura. Ya tenemos entonces aquí la tabla estado tareas. Listo. Y vamos a crear de una vez la tabla que se llama prioridad. Entonces. Pri. O. Código. Esto prioridad es un solo nombre. Entonces pongo las iniciales. Las cuatro primeras letras. Entero. Pri. Descripción. Varchar de 1000. Establezco aquí la llave primaria. Guardo. TV. Prioridad. Ok. Listo. Cierro aquí. Voy a hacer de este también acá. Refresco. Listo. Prioridad. Y estado tareas. Voy a crear entonces ahora la tabla de tareas. Que fue el formulario que construimos acá. Formulario que acabamos de construir de tareas. Entonces pongo primero esta código. Perdón. Tarea. Entonces tare. Código. Porque tiene que tener un código único. Que le identifique. Pongo aquí entonces tare titular. Estos son los campos que acabamos de crear ahorita en la interfaz. Manejamos. Barchar. 1000. Tarea. Asunto. Barchar 1000. Tarea. Fecha. Vencimiento. La manejamos también barchar. Para no tener problemas después con las conversiones y demás. Tarea. Contacto. Contacto. Listo. Sigue entonces tare. Cuenta. Sigue el estado. Entonces. ¿Cuál es la llave primaria de esta tabla? Esta código. Entonces ponemos aquí esta. Código. Para identificar que esta tabla de aquí. Este campo. No pertenece a esta tabla. Sino que es una llave. Foránea. Foránea. Entonces. Relationships. Adicionar. Vamos aquí. Y le decimos que esta llave se relaciona con estado tareas. Que la primaria es esta código. Y la foránea es esta código. Listo. Ya agregamos nuestra primera foránea. Sigue prioridad. Entonces prioridad es de esta tabla. Pongo aquí entonces prio. Código. Entero. Recordemos que la llave foránea tiene que ser el mismo tipo de dato. Relationships. Ahí agregamos otra. Le decimos que va a ir a prioridad. Que la llave primaria es esta. Y que la llave foránea es prio código. Listo. ¿Por qué le ponemos exactamente el mismo nombre? Para saber que hace relación a una llave foránea. Y que está en otra tabla. Listo. Prio código. Tenemos entonces por acá el de enviar mensaje. Entonces tare. Enviar mensaje. Lo vamos a poner con un char 1. Tare. Repetir. Otro char 1. Y tenemos un tare description. Barchar. Listo. Llave primaria aquí. Guardamos. Tv. Tareas. Listo. Le damos que sí. Sin error. Ok. Refrescamos acá. Vamos a ver la tabla tareas. Y. Tenemos aquí ya entonces nuestra tabla. Con la llave primaria. Y con sus llaves foráneas. Listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crear entonces los procedimientos de almacenado que nos devuelvan la consulta de los estados de las tareas y de las prioridades. Entonces primero SP. Consultar. Estado. Tareas. Recibe parámetros. No. Y que va a hacer un seleccionado. Entonces venimos aquí. Estado tareas. Scriptable. Como si fuéramos a hacer una consulta. Entonces ya nos construye aquí el selecc. Lo cortamos y pegamos acá. Listo. Para no tener que volver a tener todo. Listo. Y. F5. Ya tenemos nuestro procedimiento almacenado. Vamos a crear entonces ahora el otro. Cerramos acá. Borramos aquí. Create procedure. SP consultar. Prioridad. Entonces vengo aquí a prioridad. Lo mismo. Scriptable as. Select to. New query. Selecciono aquí. Pego acá. F5. Listo. Ya tengo mis dos procedimientos almacenados. ¿Ven que rápido fue? Demos aquí. Programación. Refrescar. Y tenemos entonces aquí creados nuestros procedimientos de almacenado. Esperamos un momento que refresque. Consultar estado tareas. Y consultar prioridad. Listo. Volvemos a nuestro código. Vamos a ir a la lógica del negocio. Si este es el de estado tareas. ¿Qué procedimiento va a llamar? Este de aquí. Entonces. Estado tareas. Recibe parámetros. No. Entonces lo dejo tal cual. Listo. Y esto mismo de aquí. Lo. Miércoles. Lo vamos a copiar. Acá. Vamos a crear otra lógica del negocio. Otra clase. Que. Se llame. CLS. Prioridad. Listo. Listo. Aquí separarlo. Pegamos. Agregamos los namespace. Using system.data. Esto ya de manera automática. Lo debemos hacer siempre. Listo. Vamos por acá. Los que no estamos utilizando. Cambiamos aquí el nombre del constructor. Cambiamos aquí. Consulta. Prioridad. Registro. Prioridad. Get consulta. Prioridad. Y esto va a llamar entonces. Este procedimiento de acá. Consulta prioridad. Listo. Nos recibe parámetro. Ya tenemos nuestra lógica del negocio creada. Vamos a crear entonces. El controlador. De tareas. Entonces agregar. Nuevo elemento. Agregamos una clase. Entonces vamos aquí a manteco. Agregar clase. Y le decimos acá. Tarea. ¿Cómo le pusimos el formulario? Tareas. Entonces tareas. Con. Troller. Listo. Y recordemos por aquí. Por lo menos posibles clientes controller. Entonces podemos copiar esto de aquí. Y lo ponemos aquí en tarea de controles. Ponemos aquí. Using. System. Punto. Data. Obtiene. Registro. En este caso. Estado. Tarea. Data. Estado. Tareas. Get consulta. Entonces. Como le pusimos por acá. Por acá. Por acá. Como le pusimos. Tan, 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 tan. Tareas. Estado. Tareas. Entonces. Get consulta. Estado. Tareas. Controler. Listo. Y cambiamos aquí. Y cambiamos aquí. No va a llamar a posibles clientes. Sino que va a llamar a. Estado. Tarea. Entonces el objeto se va a llamar a estado tarea. Y este objeto llama entonces el que se llama get consulta de estado tarea. Listo. Copiamos y pegamos esto. Y le decimos acá. Obtiene. Registro. Prioridad. Data. Prioridad. Y el método se llama get consultar prioridad. Entonces ponemos get consulta prioridad. Voy a llamar entonces a prioridad. El objeto cambio aquí. Get consulta prioridad. Listo. Vamos entonces a adelantarnos y vamos a crear los modelos de los objetos de las tablas que acabamos de crear en SQL. Entonces el primero sería CLS. Estado. Tareas. Listo. Pudic. Y vamos entonces a crear los atributos. De acuerdo a lo que tenemos aquí. Estado. Tareas. Tiene dos atributos. Entero. Y batchar. Entonces ponemos aquí prop. Doble tab. Listo. Entero. In. Código. Prop. Doble tab. Este es de tipo string. ST. Description. Lo dejemos aquí. Listo. Eliminamos. Listo. Ya tenemos nuestro primer modelo. Vamos con el segundo modelo. Que se llamaría CLS. Prioridad. Listo. Public. Y como también prioridad solamente tiene. Código y descripción. Entonces. Sencillamente podemos copiar esto de aquí. Para. Acá. Eliminamos instrucciones using necesarias. Listo. Y nuestro tercer y último modelo. Que sería. CLS. Tareas. Listo. Entonces vamos con el de tareas. Tareas. Y tiene un poquito más de escampos. Vamos a verlos. Código. Entonces. En código. Código. Este es tipo string. Que sería. ST. Titular. Esto. Recordemos que el campo archar en SQL. En punto net no existe. Entonces se representa con un string. Tenemos titular. Tenemos asunto. Entonces. ST. Asunto. A continuación. Tenemos fecha de vencimiento. Que lo estamos manejando también como string. Entonces. ST. Fecha de vencimiento. Tenemos contacto. Entonces. ST. Contacto. Cuenta. Entonces. ST. Cuenta. Esta código. Que hace referencia entonces al modelo de estados. Entonces. Vengo y creo. Un objeto. Estado tareas. Correcto. Para no repetir los campos que ya tengo. Sino representar aquí mismo. La relación que. Que tiene. Entonces. Ya digo que estado tareas. Hace referencia a quien. A este de acá. A este objeto. Listo. No tengo necesidad de repetir los campos. Y ya sé que tengo una llave foránea aquí. Con prioridad. Realizo exactamente lo mismo. Public. CLS prioridad. Listo. Vemos que no es un tipo de dato. Primitivo. Sino que es un tipo de dato que. Objeto. Es la diferencia. Enviar mensaje. Entonces. Enviar mensaje. Lo manejamos como un char. Puesto que solamente almacena uno. Entonces. CH cuenta. Y. Perdón. CH. Enviar mensaje. CH. Repetir. Descripción. Descripción. Pero descripción. Si es tipo. String. ST. Descripción. Listo. Clic derecho. Eliminamos. Y ordenamos. Instrucciones. Using. Y ya tenemos. Nuestros tres modelos creados. Listo. Por ahora no vamos a trabajar con los modelos. Solamente me estoy adelantando. Listo. Vamos entonces a ir. A nuestro formulario de. Tareas. Ahora si viene lo bueno. Si es la primera vez que carga. IsPostback. Entonces. Hacemos lo siguiente. Primero. Declaramos una instancia. Vamos a ir un momento de aquí. El de posibles clientes. El page load. Está acá. Get posibles clientes. Tareas. Tenemos que primero realizar una instancia. De. La lógica del negocio. Entonces. Lógica. Punto. VL. Punto. Listo. Nuestro controlador es el que realiza las peticiones. Entonces. El controlador es. Controllers. Punto. Tareas. Controller. Listo. Y le decimos lo siguiente. Dataset. Control. Punto. Para implementar entonces. Este namespace. Listo. Vemos que le va aquí a este. Este de acá. DS. Consulta. Estado. Tarea. Tareas. Igual a. Este objeto. Controller. Punto. Get. Estado. Tareas. Controler. Otro dataset. DS. Consulta. Prioridad. Igual a. Este objeto. Listo. ¿Por qué llamamos este objeto? Sabiendo que esto es de estado tareas y esto es de prioridad. Porque el formulario que les estoy utilizando es tareas. Entonces. Todo lo que tenga que ver con el formulario de tareas va a su respectivo controlador. Que es tareas controller. Listo. Así sean estos. Llaves foráneas. De otros controladores. De otras tablas. Se utilizan en el formulario de tareas. Entonces. Todo lo que tenga que ver con cargue de variables. De listas desplegables. O cualquier operación. Del formulario de tareas. Va a su propio controlador. Get. Consulta. Prioridad. Controller. Listo. Aquí ya tenemos las dos consultas cargadas. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos lo siguiente. Decimos. Ddl. Estadotarea. Datasource. Es igual a dsconsulta. Estadotareas. Entonces aquí. Asigno. Origen. De datos. ¿Sí o no? Listo. Como en un drop down list. Tiene dos propiedades. Cada item. Cada opción. Que son el value. Y el test. El test. Es lo que yo voy a mostrar al usuario. Y el value. Es lo que está por debajo. De esa opción. Entonces. Vengo aquí. Le digo que. El estado de tareas. Lo que yo voy a mostrar. Se llama. Entonces revisamos. ¿Cómo se llama lo que yo voy a mostrar. En estado de tareas? Si yo tengo código de descripción. ¿Qué creen que mostraría? La descripción. Correcto. Entonces. Esta descripción. Y cuando yo seleccione la descripción. Por lo menos. Estado pendiente. Ese estado pendiente. Tiene por debajo un código. Código. Entonces. En mi base de datos. Yo lo represento como. Con el código. Entonces le digo que. El value. Data value field. O sea. Lo que va a estar por debajo. De esa opción que yo seleccione. Va a ser. ¿Quién? Esta código. Listo. Entonces aquí. Lo que se muestra. Y aquí. Lo que equivale. Esto ya más adelante. Vamos a ver. Que hacemos con este código de acá. Y le decimos. A continuación. D. El estado tarea. Punto. Data 20. Listo. Entonces. Acepte. Los cambios. Entonces. Vamos a copiar. Tal cual esto. Porque nos aplica. Exactamente. Lo mismo. Para. Prioridad. Listo. Prioridad aquí. Prioridad. Listo. ¿Qué debemos cambiar? El origen de datos. ¿Cuál es el origen de datos de prioridad? Entonces. DS. Consultar. Prioridad. ¿Qué vamos a mostrar de prioridad? Entonces. Vemos que los campos cambian. Prio código. Es decir. Aquí. Esto es. El value. Y el test. Prio. Description. ¿Listo? ¿Por qué hago esto? Porque dentro de una consulta SQL. Pueden venir. Demasiados campos. Entonces. Yo le asigno aquí. El origen de datos. Y vienen. Ocho campos. ¿Cuáles de esos ocho campos? Va a mostrar él. Como el texto. Y como el value. Él no lo sabe. Entonces. Yo le debo. Especificar. De todos los campos que vienen. Cuál es el código que va a atrapar. O a lo que equivale ese ítem. Y cuál es el texto. Que voy a mostrar por pantalla. Por lo menos acá hacemos los dos procedimientos de almacenado. De consultar prioridad. Y de consultar tareas. Solamente traen los dos campos. Pero puedo tener uno en el que traiga ocho campos. Y solamente quiera mostrar. Uno por texto. Y uno. A lo que equivale. Ese texto. ¿Listo? Entonces. Aquí ya lo estoy cargando. Y aquí vamos a hacer. Algo adicional. Por ahora. Déjalo así. Por ahora ya. Como tal. Más adelante. Lo vamos complementando. ¿Listo? Voy a darle aquí. Cerrar todos los documentos. Voy a poner un punto de interrupción. Entonces. En el formulario de. Tareas. Aquí. Listo. Y compilemos. Para comprobar que todo haya quedado bien. Listo. Compiló sin error. Vamos a darle entonces. Iniciar. Listo. Voy a iniciar. Selección. Creo que era de email. Correcto. Listo. Iniciamos. Aquí nos dice el usuario que está en sesión. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Tareas. Listo. Ya llegó acá a punto de interrupción. Solamente que no nos avisó. Entonces aquí. Aquí. Iniciar. 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 Vamos a ver. Que consulto por acá. Llego aquí al controlador. Instanció. La lógica del negocio. Estado. Tarea. Fue hasta acá. Abrió la conexión. Ejecutó el procedimiento. Trajo la información. La cargó al dataset. Retornó a la variable. Cerró la conexión. Listo. Ya asignó el primer origen de datos. Vamos entonces al segundo. Llegó al controlador de tarea. Instanció la lógica del negocio de prioridad. Hoy ejecutó el procedimiento de almacenado. Lo ejecutó. Asignó la consulta sin problema. Cierra la conexión. Tenemos el segundo origen de datos. Entonces asignamos primero el de tarea. Estado tarea. Lo que voy a mostrar. A lo que equivale. Aceptó los cambios. Sin problema. Prioridad. Descripción. A lo que equivale ese ítem. Aceptó los cambios. Sin problema. F5. Y tenemos entonces aquí nuestra tarea. Vemos entonces aquí que no cargó nada. Es obvio por lo que no tenemos todavía información agregada. Vamos a hacerlo. Primero que todo. Acordémonos de aquí a cambiar. El que dice por acá. Este. Prioridad. Listo. Vamos entonces a asignarle valores. A la lista desplegable de estado y prioridad. Entonces. Estado tarea. Vamos a darle aquí. Editar. Listo. Vamos a ponerle entonces código 1. No iniciado. Código 2. Aplazados. Código 3. En curso. 4. Completado. Listo. Y vamos a agregarle de igual manera valores a prioridad. Derecho. Editar. Código 1. Prioridad alto. Código 2. Más alto. Más alto. Bajo. 4. Más bajo. Listo. Y vamos entonces a ejecutarlo. Ya nos debe entonces cargar esa información de las tablas de SQL a nuestra lista desplegable. Tareas. Tareas. Listo. Vamos a dar aquí F5. Ya sabemos que ejecuta sin problema. Y estamos entonces acá. Entonces vemos que la lista desplegable de estado tiene no iniciado, aplazado, sin curso y completado. Y no son datos quemados, son datos traídos de la base de datos. Y la prioridad tenemos alto, más alto, bajo y más bajo. ¿Qué ventaja tenemos de cargar la información, por lo menos en este caso, que son parámetros desde la base de datos? Que si el día de mañana yo quiero realizar un cambio, no debo tocar código fuente, sino que simplemente vamos a hacer el ejercicio. Si yo quiero agregar otra opción a prioridad, entonces simplemente vengo a mi base de datos. Pongo aquí una prioridad normal. Y si vuelvo aquí a mi código, refresco. Vamos a refrescar aquí la pantalla. Voy aquí a ver las prioridades y vemos que aparece automáticamente, de manera dinámica, a partir de la consulta que trajo SQL. Lo mismo con estado. Si yo quiero cambiar entonces un estado y ponerle por lo menos aquí un estado 5, que sea en espera de entrada. ¿Correcto? Vengo entonces nuevamente a mi formulario. Refresco. Estado. En espera de entrada. ¿Listo? Y vemos entonces que se actualizó. De manera dinámica, no tuve que tocar código. Ya como tal, a partir de la consulta del origen de datos. Y me ahorro entonces también la parte de estar publicando cada vez que tenga que agregar una nueva opción. Lo dejo parametrizable, que el día de mañana si quiero quitar una opción, si quiero agregar una lo puedo hacer. Y para el usuario va a ser transparente. De esta manera represento un origen de datos en un drop-down list. ¿Listo? En el video es pasados en posibles clientes. Si yo hago aquí por lo menos empresa. Voy a hacer entonces aquí un registro rápido. Le doy guardar. ¿Listo? Se realizó el proceso con éxito. Esta de acá es otra forma de representar datos de una consulta SQL, pero en un grid view. Que está en videos pasados. Entonces de esta manera represento datos dentro de un grid view. Y de esta manera represento datos en un drop-down list. Entonces, ¿qué implementamos? Representación de datos en controles web. Segundo, la implementación del placeholder. En este caso, del Ajax, Testbox, Watermark Text. Y de los controles de fecha. El control calendario. Fecha de vencimiento. ¿Correcto? Entonces, tenemos aquí múltiples controles. Tanto listas desplegables como controles de fecha. Controles de checkbox. Y un multi-line. ¿Listo? Eso es todo por este video. En el próximo video que vamos a trabajar. Vamos a implementar lo que es el envío de correos SMTP, en este caso de Google. Desde ASP.NET. De manera que podamos enviar una notificación desde nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, esos cambios como tal quedan pendientes de subirlos al GitHub. Vamos a hacerlo de una vez. Entonces, vamos por acá. Tine Explorer. Cambios. ¿Listo? Por aquí hay diferentes cambios. Entonces, estos son temporales. No se suben. Esto es lo del Adjax. Esto se sube. Entonces, preparar. ¿Listo? Por aquí hicimos cambio en la lógica. Entonces, nos muestra que hicimos cambio en la lógica del negocio. Estado, tarea y prioridad. Agregamos tres modelos. Entonces, le digo acá. Preparar. ¿Listo? Por aquí entonces, él agregó una DLL. Entonces, le digo preparar también este cambio. ¿Listo? Estoy subiendo múltiples cambios. Tanto de este video como el del pasado. Agregamos un controlador. Entonces, prepare también el cambio. Este de aquí lo incluimos. No hay problema. Hicimos cambios en el template. También. Hicimos cambios en las vistas. Correcto. Tanto en posibles clientes, login, index y tareas. En los videos pasados y en este. ¿Listo? Por aquí está el login. También preparar. Y le digo proyecto web. Preparar. ¿Listo? Vamos a ver por acá qué cambio hubo. Tenemos que guardar. ¿Listo? Vamos aquí. Cambios. ¿Listo? Entonces, esto es lo de los temporales. Esto lo dejamos aquí. No lo incluimos. Aquí ya están preparados todos los cambios que tenemos. Para que lo puedan descargar del GitHub. Si tenemos dudas de pronto de cómo descargar la información de este proyecto. O de subir y vincular nuestro proyecto a GitHub. Podemos ver el video pasado en el que estábamos implementando. La extensión de GitHub en Visual Studio 2017. Vamos entonces aquí a escribir un mensaje. Entonces ponemos versión 2. Esto vamos a ver un momento acá a nuestro GitHub. Para que estemos al tanto del usuario. Aquí está el proyecto. Entonces voy a refrescar un momento acá. Aquí está como tal todo el proyecto dividido. Voy a ponerle aquí versión. Voy a ponerle 1. Versión 1. Confirmar por etapas e insertar. ¿Listo? Ahí está sincronizando. Está subiendo los cambios. Listo. Esperamos un momento. Y nos tiene que aparecer una ventana. Para que confirmemos. Efectivamente la subida de los cambios. De nuestra cuenta GitHub. En este caso la mía. Y de la sincronización. Listo. Ya está acabando. Nos dice que se insertó correctamente. Listo. Y si refrescamos nuestro GitHub. Listo. Por aquí vemos los cambios que hemos tenido. Versión 1. Versión 1. Y versión 1. Listo. Y nos dice acá entonces. Cuáles nacieron los cambios. Por lo menos proyecto lógica. Que agregamos una lógica del negocio acá. Hicimos cambios en estado tarea. Prioridad y demás. Listo. Entonces. En caso de que lo quieran descargar. Pues lo pueden. Clonar en su GitHub de scope. O descargar como zip. Y tener las fuentes como tal del proyecto. Si queremos realizar un seguimiento. Ejecutamos nuestro GitHub de scope. En el caso de que tengamos vinculado al GitHub. Nuestro repositorio. Con nuestro proyecto. El que hemos seguido en el desarrollo. Listo. Nos muestra acá. Cuáles han sido los cambios. En este caso. Lo que he subido. Si yo le doy historial. Me dice que hace un minuto. Acabo de subir todos estos cambios. Y que fue lo que subí como tal. De cada uno de ellos. Listo. Recordemos que este es un repositorio público. En el que estamos subiendo nuestros cambios. Y podemos llevar un seguimiento sobre ellos. Para un trabajo colaborativo. Listo. Entonces vemos que aquí nuestro Team Explorer. Nuestro explorador de soluciones. Volvió todo a tener. El candado. Es decir. A estar protegido. Tal cual como están. En el origen de datos. Listo. Es todo por este video. Quedo entonces atento a cualquier inquietud. O duda que tengan. Con mucho gusto las podré ir resolviendo. La podemos agregar como comentario. Para darle respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias. Y hasta una próxima oportunidad.